Así es como están, durante esta jornada se han movilizado más de 400 microbuseros de la provincia de San Antonio, plegándose a las movilizaciones que ya se han dado en toda la provincia y la ciudad de San Antonio. La jornada se caracterizó por estar toda esta movilizados, especialmente los microbuseros de la provincia de San Antonio. Hoy vamos a conversar con don Miguel Montes, presidente de la Federación de Microbuseros, que nos va a entregar antecedentes de esta movilización. Don Miguel, ¿cómo está? Cuéntenos, ¿cuál es el balance que hacen de esta movilización? Este ha sido un balance positivo, hemos recibido la respuesta total de todos los pequeños empresarios acá en San Antonio, tanto de empresarios como conductores de la comuna. Nosotros somos la Federación de Transporte Gran Puerto de San Antonio. Esta agrupación la tenemos compuesta por cinco líneas de transporte de locomoción con hostia mayor. Son las cinco líneas que se están apoyando al paro en estos momentos. Nosotros sentimos el malestar de toda la comunidad y también nos afecta directamente a nosotros como transportistas, ya sea en el expuesto específico a los combustibles y ya sea en el stack que nosotros tenemos que pagar cuando salimos a los viajes especiales. Son cerca de 400 trabajadores que están plegados a esta movilización. Correcto, son más de 400 máquinas que están paralizadas en estos momentos y más de 500 trabajadores que están detrás de nosotros, ya sean inspectores, la parte administrativa y los conductores en general. Esta movilización duró todo el día, duró toda esta jornada de día miércoles. ¿Están evaluando en los próximos días realizar otra manifestación? Correcto, hoy día se efectuó como nosotros lo hayamos planeado desde las cero horas correspondiente al día miércoles y ya el día jueves se va a normalizar. Estamos pensando, evaluando la situación para proyectarlo a un futuro más o más adelante. En estos momentos me acompañan dos presidentes más de líneas que están compuestas en el transporte de Gran Puerta de San Antonio, que es don Patricio Hernández y don Luis Reyes, también son parte de la Comisión Colectiva Mayor. Muchas gracias, don Miguel. Don Patricio, ¿cuál es el balance que hace de esta marcha, de esta movilización que ustedes han desarrollado? Bueno, la idea de nosotros principalmente es apoyar al sistema que en este momento lo está complicando a todo el país y a la gente que se le ha estafado durante 30 años. Entonces nosotros lo que pretendemos es que el presidente lo escuche a nosotros y genera a todas las bancadas de todos los estamentos, digamos, en cuanto a transporte, camiones, taxis colectivos. La idea es que se complemente y se haga sanamente, sin perjuicio y sin daño. Es la idea que el pueblo chileno quiere que nosotros hagamos esto. ¿Las demandas que ustedes están pidiendo? Lo que decía acá el presidente, el tema del impuesto específico, tenemos poca ayuda a veces de la autoridad, que nosotros para eso tuvimos que hacer este tema, la federación de, digamos, de gremial de la federación de la provincia de San Antonio, por el tema para que lo tomen más en cuenta. ¿Unión en todos los sindicatos? Claro, Unión, acá están todas las empresas como presentes, que son acá buses San Antonio, empresas de transporte buses Nueva Amanecer, nuevas buses San Antonio, litoral central y taxibuses que son más conocidos por el conocido. ¿Esto fue toda la provincia? Toda la provincia de San Antonio en estos momentos está parada, toda la provincia. ¿El mensaje a la gente? Que lo haga con tranquilidad, que proteste contra los derechos de nosotros y que nos hagamos daño, porque lo está perjudicando un poquito a todos los, en este caso los estamentos del transporte público, porque ya hace como ya 8 o 10 días que esta cosa está media complicada. ¿Va a haber alguna reunión para determinar si van a movilizarse próximamente? Yo creo que el presidente lo haremos de terminarlo en las horas que vienen y ahí vamos a ver qué podemos hacer nosotros como dirigentes. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Eso es lo que ocurre con esta movilización que pasó durante esta jornada por los buses, los micro, la Federación de Microbuseros de la ciudad y la provincia de San Antonio. Cerca de 400 máquinas están plegadas a esta movilización y no se descarte que en los próximos días vuelvan a manifestarse y a movilizarse en las demandas ante esta crisis social que se está viviendo en la provincia, en la región y en todo el territorio nacional. El informe preparado por Paticio Núñez y Gonzalo Urar para Canal 2 Televisión y Chilena FM.